El cajón de la Escuela de San Biós 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 Buenas, mi nombre es Víctor y soy el profesor de cajón en la Escuela de San Biós Trabajamos un poco los diferentes palos de flamenco aplicados a la percusión, en concreto al cajón El objetivo que yo tengo que ser los alumnos, aparte de que conozcan el toque del cajón, las diferentes maneras, la habilidad de tocar el cajón más rápido, más lento un poco el amor por el flamenco venimos trabajando los diferentes palos de flamenco los tangos, los tangos en la rumba, la bulería, la soleá por bulería los palos en doce tiempos, como la segrilla, la soleá las alegrías un poco trabajamos en conocer los diferentes palos de flamenco y y y y y y y y